¿Cómo saber si le gustas a una mujer? No pierdas tiempo con mujeres de bajo valor. He visto muchos vídeos hechos por mujeres sobre cómo saber si le gustas a una mujer. Y te diré que aparte de soltar un montón de chorradas, son cosas que además te van a confundir y no te van a ayudar en nada. Cosas como, se toca el pelo, vamos, infalible, se toca el pelo a una mujer y ya significa que le vuelves loco. No, o se ruboriza contigo. Vamos a ver, que tú no eres Brad Pitt. Y si lo fueras, no estarías viendo este tipo de vídeos. Una mujer se puede ruborizar contigo y luego dejarte en visto 12 horas sin pestañear. Y tú, ah, bueno, como se ruborizó, da igual que no me haga ni caso. No, es absurdo. Hay señales que te dicen por internet que son absurdas a más no poder. Las señales que aquí te voy a decir son señales que he comprobado con clientes y personalmente de que son irrefutables a la hora de saber si a una mujer le gustas o no le gustas. Porque lo que hay que ver son las verdaderas señales. Porque si no ves estas señales que te voy a decir, tú no le gustas. Simplemente formas parte de su ganado. La inmensa mayoría de mujeres, por no decir todas, tienen ganado. ¿Por qué? Porque les es muy fácil. No les hace falta ni ser nadie. Solo abrirse un Instagram que ya van a hacerse su ganado de una forma muy fácil porque un montón de hombres les van a abrir. Y ni siquiera ni que tengan Instagram en su trabajo allí donde van. Y esto es lo que tú tienes que ver. Si tú formas parte de su ganado o les gustas de verdad. Porque si no, solamente vas a perder tu tiempo. Y serás otro tío más que solamente le está subiendo el ego mientras ellas esperan que el subnorpip de turno, el que verdaderamente les gusta, les haga caso. Así que vamos con las señales. Señal número 1. Imprescindible e irrefutable. Que es la correspondencia en los mensajes. ¿Cuánto tarda en responderte? ¿Se explaya hablando? ¿Tarda en contestar? Si con una mujer los mensajes fluyen bien y no te tarda mucho en contestar, perfecto. Que tarda en contestar, no habla demasiado, no le gustas. Esto es muy fácil de entender. Las mujeres se pasan el día en el móvil. Las veas donde las veas, están tiquití todo el día. Si te tarda en contestar, es porque en vez de contestarte a ti, prefiera contestar a otros. Y esto es muy fácil de entender. No tiene ningún tipo de misterio. Cuando la cosa fluye, es que le gustas. Cuando empieza, que si se desaperce, tres o cuatro horas. Que si la ves en línea y no contesta, nada. Formas parte de su ganado. ¿Por qué? Porque te trata como trata a los demás de su ganado. Que es hacerle caso cuando lo necesita. Que es cuando el que verdaderamente le gusta no le responde, cuando está aburrida. Incluso las mujeres bromean mucho esto en redes sociales. Puedes ver memes así en Instagram y en TikTok a punta pala. Que no seas parte de un ganado, por favor. Tened algo de dignidad. Señal número dos de que le gustas. Y es cuando te ofrece alternativas para quedar. Si no puede, o que incluso es ella la que te dice de quedar. Con una mujer a la cual tú le gustas, te va a hacer fácil quedar y tendrá a aceptar las quedadas que tú le digas. A ver, la primera quizás no, pero las siguientes deberían de fluir. ¿Que te cuesta quedar con una mujer? No le des vueltas. No le interesas. Que no es Pedro Sánchez, que no es un presidente del gobierno, tiene la agenda muy despejada. Cuando se hacen las ocupadas, no le interesa quedar contigo. No le des más vueltas. Número tres, señal de que no le gustas. Y es que no te va a hablar de sus ex. O lo hará lo mejor, lo mínimo posible, perdón. Si tú a una mujer le gustas, a lo mejor te habla un poco de sus ex. Más que nada para compartir y que sepa su historia personal. Y esto es muy bueno además porque a ti te va a dar mucha información acerca de cómo es ella. Si una mujer te viene con 40 años y no ha tenido nunca una relación de más de un año, yo creo que tu futuro que nace a mujer es igual a prácticamente cero. O sea, puedes averiguar cosas a través de ahí. El problema está en cuando te habla demasiado sobre ex, y sobre todo si es sobre un ex en particular, y hasta te los empieza a halagar. Ah, es que mi ex era muy bueno en la cama. Bueno, esto te está diciendo que es una mujer que no sabe cerrar ciclos. Que si le preguntas, oye, ¿tú qué piensas de bloquear a los ex? Te va a decir que no, que a los ex no hay que bloquearlos. Porque no sabe cerrar ciclos. Siempre deja la puerta abierta a exparejas. A mí me han llegado a decir, bueno, no les bloqueo tal, porque nunca se sabe, nunca se sabe el qué. Que sepas que una mujer que no bloquea a ex y les deja abierta la puerta, es por eso, porque nunca se sabe, como que no sabe cerrar esa puerta para siempre. Siempre la quiere dejar como entreabierta. Además de que te hablen en excesivo sobre un ex, significa que no le han superado. Y es que encima algunas se te ponen hasta halagar a sus ex. Hombre, eso es muy mala señal. Si tú le gustas a una mujer de verdad y te está considerando como su pareja, en la vida te va a estar hablando ahí con detalle y repetitivamente sobre ex. Nunca. Y bueno, si quieres saber cómo conquistar a una mujer en particular que te guste, podemos ver tu caso y ayudarte de forma personalizada en VerdaderaSeducción.com en el apartado Quads. Ahí te recomiendo nuestro bono mensual porque dura 4 semanas. Y en 4 semanas te podemos ayudar un montón. Y sigamos con las señales. Número 4. Te dice cosas que indican que le gustas. Te dice algún piropo, algo agradable... Es que hay mujeres que incluso parece que la cosa fluye pero te dice no, es que eres un poco peludo, eso no me gusta. Y así a lo tonto te va soldando 3 o 4 críticas. Bueno, esa mujer, aparte de indicar que no está muy bien de la cabeza porque es psicología muy básica, que si tú estás conociendo a alguien o quieres iniciar una relación, no le vas a decir esas cosas, aparte de indicar cierto narcisismo, indican bastante bien que se está conformando contigo en vez de que tú le gustes realmente. Una mujer te tiene que decir algo positivo sobre ti si la estás conociendo. Ya sea o que eres muy inteligente o que se lo pasa muy bien contigo. Te tiene que dar alguna señal. Si no te la está dando es porque realmente no lo está pensando. Sino que formas parte de su ganado. Y ser parte del ganado de una mujer es a lo que nunca jamás debes aspirar. No tengas tan baja autoestima de, bueno, a lo mejor algún día cae. Empezaros a valorar un poquito. Señal número 5 de que le gustas. Es cuando te tiene un respeto excesivo. Esta es una de las mejores señales que te puede dar una mujer y que son indicativos de que le gustas de verdad. Porque cuando a ti te gusta a alguien le tienes excesivo respeto. Si una mujer vigila mucho de no ofenderte es que le gustas mucho. Ahora bien, si empiezas a juzgar tu trabajo o cómo vistes o tener juicios de valor o de cualquier tipo sobre ti a ver, mucho gustarle no va a ser. Porque si se permite el hecho de vacilarte o decirte que no le gusta esto tal y cual no es que sea sincera porque muchas normas, no es que yo soy sincera. No eres sincera, eres maleducada. Porque ya por educación hay cosas que no lo debería hacer para no hacerte sentir mal. Si va de sincera y te va hiriendo o diciendo cosas que no le gustan, vamos, el amor no funciona así. Una mujer a la cual tú le gustas siempre te va a tener un excesivo respeto. Señal número 6 de que le gustas y es cuando no se asusta ni pone impedimentos a los avances. Que vamos, tú le puedes decir que te gusta y no se va a asustar o que vas a ver que la cosa fluye. Vais hablando mucho, quedando... Es un gran indicativo de que la cosa funciona. Ahora bien, si se asusta, si pone impedimentos, si hace cosas raras, si aparece y desaparece, formas parte del ganado. Y señal número 7 y una de las más importantes es cuando no se desaparece. Las mujeres que tienen ganado no le pueden dedicar todo el tiempo a una parte de su ganado a ti. Se lo tienen que dedicar a varios. Entonces se va a desaparecer sí o sí. Se va a desaparecer horas, de veras en línea no contesta. Cuidado con las desapariciones porque es un gran indicativo que o está en una cita con otro o está hablando con otro o se ha aburrido de hablar contigo y está hablando con otro y un larguísimo etc. No seáis parte del ganado. Y si quieres saber cómo enamorar a una mujer tienes mi audio curso de cómo recuperar a tu ex que puedes comprar en verdaderaseduccion.com que sirve para recuperar el amor de una mujer. Y si te ha gustado el vídeo no olvides comentar aquí abajo y darle like al vídeo. ¡Corre!